Bueno amigos, estamos en vivo en la Celebration aquí en Orlando, Florida. Y aquí hay un astrodoide de combate bastante, bastante cateado. Ya ha pasado por muchas cosas. Y bueno, me encuentro aquí en la Celebration. Estamos en el stand de Cotoboquía, que tiene algunas exclusivas. La mayoría ya se acabaron. Hay un pin, inclusive, exclusivo de Greedo. El cual, en imagen es ese. Pero pues ya está totalmente agotado. Y estas son algunas de las exclusivas. Ese Artifex ya está agotado. R5D4 todavía está disponible. R4M9 todavía está. De estos, el Triple Zero y BT-1 todavía están disponibles. Pero es fácil saber en estas cosas, como cuando... Ese es el catálogo de todo lo que tiene Cotoboquía, ¿no? Entonces, pues ya sabemos que este está tachado. El set de Yoda y Arthur ya está tachado. Eso quiere decir que ya no hay en todo el evento. También este... K2SO ya está afuera. Boba Fett también ya se acabó. Y un Kylo Ren ya no lo hay más. Pero todavía puedes comprar tus palillos chinos en versión de Star Wars y otras cosas. Esta es la tienda. No hay tanto a la muestra porque, bueno, sí hay muchas cosas a la muestra, obviamente. Pero estrenos y cosas así, no porque, bueno, Cotobo se dedica a muchísimas cosas, además de la línea de Star Wars. Pero, bueno, ahí hay moldes para hielo, para hacer chocolate, si así lo desean ustedes. Este, tenemos, como les comentaba, los palillos chinos para poder comer como se debe y con clase galáctica. Tenemos portatarjetas que están muy bonitos. Y aquí hay las figuras básicas de Koto. Los androides que están muy bonitos. Por ejemplo, esta edición roja de los androides, porque ya no uno puede decir que sea realmente tripeo. Y Arthur está disponible únicamente en Banos and Noble. Y ahí están las figuras tradicionales. Y si ustedes creen o piensan o sienten que en este evento todo es Star Wars, les puedo decir que no. No todo es Star Wars, porque aquí está Styling Online. Y Styling sí tiene muchas cosas de Star Wars, pero, pues, aquí puedes encontrar cosas tradicionales. Por ejemplo, esta de Mother of Thrones es de, esta es de Game of Thrones. Aquí es de Walking Dead. Bueno, este es de Padre de Familia, Star Wars. Este Laberinto, de Doctor Who, este, Viaja a las Estrellas. Hay de todo aquí, o sea, no crean que todo aquí es Star Wars. Nada más el 99%, este es el 1% que no tiene nada que ver con Star Wars. Vamos a seguir caminando con ustedes. Miren, el display que Coto Boquia siempre pone en todas las exhibiciones. La cantidad de Stormtroopers. La legión de Stormtroopers de Coto. Y aquí todos son el Stormtroopers de la primera orden, para que se vea como en la película, Episodio 7, El Despertar de la Fuerza. Para tener toda la legión. Y ese es un gran detalle. A ver, pues, ya que estamos en vivo, y si el internet nos los permite, este, bueno, quiero mandarles saludos a todos los que nos están viendo en estos momentos. Es difícil contestar sus mensajes ahorita, así que, este, y ustedes escríbanle, ustedes escríbanle y compartan este video, porque es lo que está pasando aquí en, 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 en la Celebration. Este, este, no, no, no hay tiempo de leerlos a todos ahorita por la, la, la forma en la que estamos, eh, distribuyéndonos aquí, pero, bueno, aquí podemos ver bastantes, este, disfraces. Y, pues, ropa que puede usarse fuera de ese disfraces, ¿no? Eh, hay tanto para niño como para adulto. Sí, por ejemplo, si quieren sus orejas de Yoda. O, 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 o quieren de Wampa, ¿sí? Hay mucho disfraz para, para mujer, sobre todo. También hay para hombre, pero, aquí hay variaciones de los, de los trajes, ¿no? Por ejemplo, si quieres ser, este, una Padme Amidala, aquí está, o un Darth Vader. También están disponibles Hay de todo El traje clásico, el traje de la esclava Aquí tenemos props Hay máscaras Espadas, guantes Hay cosas sencillas Hay cosas mucho más elaboradas Depende mucho del presupuesto Y para todos ellos hay Hay hasta para vestir a los caninos Aquí hay en la En la serie de Rebels Y así como también hay armas Para Rebels Tenemos todo tipo de disfraces aquí Bueno pues en lo que estamos viendo esto Les recuerdo que voten por el juguete del año En www.juegosjuguetesycoleccionables.com Tenemos muchas categorías Voten en cada una de ellas Para elegir cuál va a ser el juguete del año Premio que entregaremos Dentro de la Conque El día sábado Allá en Querétaro Donde también pues si tienen la oportunidad De acompañarnos pues son bienvenidos Por supuesto Pero lo más importante es que ustedes voten Y decidan Esta es una votación que se logra con ustedes Este Y para ustedes Miren les vamos a mostrar La última parte de Koto Porque aquí hay figuras de Rogue One Aquí hay más dioramas Con Stormtroopers Ahí está Finn Que ya están las figuras de episodio 7 Kylo Ren Y bueno Aquí una peculiaridad del stand De Gentle Giant Es que tienen este diorama De Jabba the Hutt Y siempre tienen a modelos Como la princesa Leia Para que un Justamente para esto Para que los que están aquí Puedan pasar y tomarse una foto Con la princesa Y Jabba the Hutt Y bueno ya que estamos aquí Vamos a ver este Gentle Giant Que aquí están las figuras de Gentle Giant Recordándonos las Serie de Kenner De los años 70 y 80 Bueno la década de los 70 Y principios de los 80 Son digamos las mismas figuras Solo que reventadas en tamaño Y o sea vean nada más Voy a poner el micrófono una vez más Y nuestro micrófono es bastante grande Aunque claro aquí la proporción se fue muy rara Porque por ejemplo mira aquí está Luke Aquí está Yoda Luego aquí está el Ognoth Que debería ser más chiquito que Yoda Y el Ewok Pues no se diga no Wicked Wicked está del tamaño de Yoda Pero es que esa es la proporción que salió Con los juguetes de Kenner original Solo que este Bueno pues ya llevándolos este tamaño muy grande Pues ya se nota Las claras diferencias Y aquí están Los primeros Los primeros 12 Y los que siguieron de ahí Miren nada más Que bonitos están Bueno pues Vamos a terminar esta transmisión en vivo Nuevamente saludos a todos Disculpen que no estemos leyendo sus mensajes Pero no es fácil estando aquí Pero bueno si los leemos a todos Ahorita les contestamos a todos Los que están haciendo preguntas Ahorita les contestamos Mientras les seguimos mostrando Pues otros de los productos De Gentle Giant Que se están mostrando aquí Por ejemplo en la Marvel Es que están bien bonitos Están bonitos y simpáticos Miren nada más Ese gusto de Deadpool Está muy bueno Muy gracioso Allá hay Al fondo Hay más cosas Está Venom El Hombre Araña Arriba hay un Punisher Star Lords Ya lo vimos Y esto Esta es una de las exclusivas De aquí Yanuga el monstruo Que este se supone Que es este El que está en los escombros En la película Episodio 4 Así te lo venden Con todo Y sus escombros Allá atrás Está la caja Grande Pero cuando lo sacas Es como una figura Carded De esta manera Esta es una de las exclusivas De aquí Y aquí ya se agotó por hoy También el pino oficial También el pino oficial De Jet de Giant Ya está agotado por hoy Ahora solamente queda Esta Esta figura De Han Solo Igual en el concepto De Ralph McQuarrie Bustos Bustos y más bustos Y Pues aquí hay una Un prototipo De un Scout Trooper Solo que No se No se puede Bueno pues muchas gracias Vamos a despedir Este en vivo Si la tecnología No lo permite Vamos a regresar En vivo hoy Si no Bueno se despede Juegos, Guedes y Coleccionables Porque siempre Siempre hay cosas Siempre tenemos cosas Muchas gracias por verme Soy Ricardo Méndez Desde Star Wars Celebration En Orlando, Florida Estos juegos, Guedes y Coleccionables Proyección de Rojas Nuestra Conoc attending Nuestra Renata Despedida Fin Bruna Conoc Sa Conoc